Que den muestra de esa unidad, que dejen de lanzar bulos y que dejen de hacer política dañina con todo y que dejen de intentar sacar un rédito político con todo, que se limiten a dar información verídica y que tiendan una mano a ese diálogo y a esa unidad, porque al final es lo que piden todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pero es lo que pide toda la ciudadanía española y pedimos, por favor, desde el Grupo Parlamentario Socialista que den una muestra de esa unidad y de ese diálogo y que empiecen haciéndolo apoyando aquí en Castilla-La Mancha esos presupuestos regionales de la Junta para el año 2021.